¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro cuerpos Verti, cuarto el Maripepa Quinto Cevai, últimos metros Mantiene fácil el primer lugar Patrono sigue con dos cuerpos y medio y gana de punta a punta Patrono, segundo Arturito el Grande Tercero Verti, cuarto el Maripepa, quinto Ghost Rider Sexto es para Cevai Después vienen Tatita, Nacho, Novak Play the Game Y la última ubicación Marcelino Master